Canal 6 TV Debido a las constantes peticiones por parte de los habitantes de la avenida Cossack por la cantidad de basura acumulada en las banquetas, personal de control de residuos sólidos de Ixtapaluca acudió a dichos lugares para realizar la limpieza de avenidas. Fueron alrededor de 10 personas las encargadas de realizar estas labores debido a que las personas abandonan bolsas de basura y animales muertos en plena vía pública. La acumulación de basura en calles y coladeras contribuye a que cuando se presentan las lluvias, las aguas negras se desborden y afecten principalmente las viviendas. Es por eso que directivos de residuos sólidos hacen la invitación a las personas para que tomen conciencia y eviten abandonar los desperdicios sobre avenidas. En caso de requerir el servicio de limpia, pueden comunicarse a la Dirección de Control y Residuos Sólidos al número 2606-7804 o 5971-6487, que estará disponible de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Reporto para Canal 6, Nayeli Mendoza.